Aquí tenemos al colectivo de Cines y Autor, que surgió hace ya tiempo la idea, de hecho ya el curso pasado estaba ahí un poco en el aire. Nos interesaba especialmente como modo de producción, que creíamos que dentro del tipo de personas que nos ponemos aquí en las lindes puede dar bastantes ideas a la hora de cómo trabajar en determinados situaciones educativas, tanto formales como no formales, el tema del audiovisual. Entonces, en el correo de invitación y si os metéis en el blog del colectivo vais a ver una serie de textos y de materiales que yo creo que son muy interesantes, muy recomendables. Y un poco así a modo de mini-presentación, pues podemos decir que ellos se definen a sí mismos dentro de un modo de realización socio-cinematográfico que generan películas y producciones audiovisuales con colectivos que digamos no cumplen ese criterio por lado de la fotogenia, el producto de la fotogénia audiovisual y que generalmente no está relacionado con la producción audiovisual. Entonces, digamos que estaremos en ese ámbito de la autorrepresentación que ha salido en más de una ocasión aquí en las lindes. Y que además, respecto a los materiales finales producidos, pues tienen un criterio de colectivización, tanto del momento productivo como distributivo, que consideran como parte de ese beneficio social de generar esas fotos representaciones. Al final, las decisiones, tanto de producción como de distribución, son decisiones totalmente colectivizadas y que en ese sentido también nos interesaba, como ellos mismos dicen, forma excepcional y estado excepcional a la reproducción audiovisual. Y gracias por venir. Hemos venido, somos un colectivo de seis a veces siete. Hemos venido Eva, Susana y yo, y Laia, que también es parte. Y nos parecía que podíamos empezar con una pregunta que puede parecer súper amplia, pero que nos parecía importante para ver cuál es el imaginario sobre el cine que hay aquí. Y si les parece que hay preguntas mucho más directas, podemos empezar por otro lado. Pero nosotros proponíamos un poco, detectar un poco cuál era el imaginario sobre el cine, porque nosotros trabajamos sobre el imaginario de los grupos con los que trabajamos. Y nos interesaba un poco saber qué dirían ustedes si alguien les pregunta qué es el cine, para poder después decir qué es el cine en una institución educativa o en un ámbito de producción diferente al que generalmente se hace. Si les parece, podríamos, a nosotros nos interesaría, porque siempre también la manera de trabajar generalmente en los grupos es empezando por cuál es el imaginario que hay sobre algo. Y aquí como vamos a hablar un poco de cine de educación o una forma de producción, nos interesaría indagar un poco, ¿qué es lo que ustedes piensan a la hora que tienen que definir el cine? Imágenes que les vienen, o definiciones, o creo que no es una exposición de saber, sino de imaginario, en qué pensamos cuando hablamos de cine. Entonces nos gustaría hacer una ronda muy libre, simplemente para sacar imaginario. Fantasía. Bien, fantasía. El séptimo arte. El séptimo arte. Memoria. Universidad. Necesidad. Un aparato de creación de identidades. Algo más se les ocurre decir. Sentación. Representación. Manipulación de la realidad. Una falsa ilusión. Falsa ilusión. Quierencia. Quierencia. Diálogo. Le diría verdad. Lo que queda dentro del cuadro. Y el montaje. ¿Te parece? Las repaso. Porque son todas interesantes. Fantasía. Séptimo arte. Memoria. Necesidad. Aparato de creación de identidades. Conocer mundo. La realidad. Ficción. Historia. Representación. Forma de conocimiento y... Y que no traje las rafas. Ampliación. Ampliación de la realidad. Manipulación. Falsa ilusión. Subjetividad de autor. Verdad. Direccionalidad. Tiempo e imagen. Libertad de expresión. Público. Espacio y tiempo. Reivindicación. Industria. No industria. Lo que queda dentro del encuadre y del montaje. Y el montaje. Índice de audiencia. Vivencia. Diálogo. Acción. Y juego. Casi todas las cosas se refieren a... Digo, vamos a hacer o hacemos este punto de partida porque es interesante después cuando uno va a hablar de cine o hacer una experiencia de cine con chavales de la edad que sea. Nos parece interesante empezar a razonar que una cosa es el cine que hemos conocido y otra cosa es el cine que va a poder ser en la sociedad que ellos van a vivir. Que no será o será ya un poquito más pasada la nuestra, ¿no? Y entonces estamos justamente además en un punto de inflexión o de crisis, de paradigmas de todo tipo. Ya lo sabemos. Pero justo el audiovisual también está dentro de ese paquete de la crisis de la institucionalidad, la crisis de la representación. Entonces este ensayo un poco es porque cuando uno, cuando nosotros por ejemplo cuando nos planteamos hacer cine con chavales o con jóvenes o con niños o lo que fuera. Estamos un poco más pensando en lo que, en qué cine van a vivir ellos, no tanto en qué cine hemos vivido nosotros. Y entonces, la mayoría de las cosas que podemos decir del cine, primero que generalmente no están organizadas como máquina de producción. Porque el cine en realidad es una máquina de producción de películas. Después, hacemos unos esquemas para ver muy brevemente cuál es la historia de los medios de producción del cine, de los cuales generalmente no hablamos. Solamente salió industria y industria en un momento determinado, pero de los procedimientos, de cómo se hace cine, sabemos muy poco en general. O tenemos una vaga idea. Pero justamente que nos parece a nosotros que es la carencia con la que nos encontramos en un momento como el actual, en donde después lo explicaremos mejor, pero casi todo el mundo que tiene una cámara o un ordenador está haciendo cine. Esto quizás es un poco herético decirlo, pero sí que hay razones suficientes a nivel histórico como para pensar que estamos, nosotros decimos que en el origen de una segunda historia del cine. No sabemos lo que va a pasar. Tampoco lo sabían los Lumière en 1895, no tenían ni puta idea de lo que iba a pasar con el cine. Y además pensaban que era una cuestión que no iba a tener futuro, eso lo decían así. Entonces, un poco este imaginario en el que podemos recorrerlo, veremos que seguramente vamos a hablar, o casi todas las cosas se refieren a la representación, es decir, a las películas. Entonces, lo que nos causan, lo que no, lo que sabemos de ellas, la historia de películas que hemos visto, pero generalmente no tenemos muy claros los modos de producción. Y los modos de producción en el cine están muy claros. Y sobre todo porque están muy claros quiénes lo hacen, cómo lo hacen, qué narrativas, cómo funciona la industria y cómo funciona el cine de autor, digamos, que es la otra alternativa que surge a mitad del siglo y que son más o menos las dos cosas que funcionan. Bueno, si les parece, si se aburren, lo cortamos y empezamos con preguntas. Trajemos un esquema para ver un poco el desarrollo muy rápido del cine como medio de producción y en manos de quién. Esto es simplemente para ver cómo ha funcionado el cine que nosotros decimos que nos ha colonizado o que nos ha cultivado, las dos cosas ha hecho el cine con nosotros. Entonces, si se fijan, en Nacimientos, en 1895, estamos hablando de una actividad, un oficio que tiene 115 años, no más. No estamos hablando ni de la pintura ni de otro tipo de cosas, que la distancia es mucho mayor. En 1895 lo que sucede es que se llega a crear por primera vez el cinematógrafo, que es el aparato inicial del cine, y el redondelito que ponemos en rojo aquí, digamos que era la concentración máxima de los medios de producción. No tenían simplemente unas casas matrices, no había más. Entonces, en el mismo momento en que nace el cine, todo el mundo se convierte en espectador. El espectador de unas pocas casas matrices que eran los grandes productores de ese momento y los únicos productores. Entonces, esto lo decimos simplemente para tener en cuenta que toda esa mecánica de producción es la que se va a reproducir casi hasta la era digital en el cine siempre. Unos pocos productores que emiten sus mensajes cinematográficos hacia una cantidad de espectadores que casi siempre fue pensada a nivel mundial. El primer desarrollo del cine de los Lumière en muy poco tiempo, a pesar de la distancia que había ni del transporte en esa época, pues se expande en muy pocos meses a muchos países. Y entonces siempre el cine se pensó como un negocio. Entonces, el cine nace como un negocio y eso es bueno tenerlo en cuenta para saber cuando uno quiere hacer arte o otras cosas, que se está topando con un negocio que nació como tal y que es una actividad para sacar beneficios desde el primer momento. Un negocio fotográfico, sobre todo. Y entonces esa dinámica se da desde el principio. En 1895 es una fecha muy paradigmática porque se dice oficialmente que el cine nace cuando se paga por primera vez por ver películas. Lo cual el nacimiento oficial del cine o el que los historiadores han dicho como oficial es un acto mercantil. Con lo cual todas las categorías que el cine produce son mercantiles. El espectador es un espectador mercantil porque si no paga no entraba. Con lo cual los productores buscan el beneficio. Con lo cual es una relación social mercantil. Y la relación entre ellos también es mercantil porque el éxito de una película siempre dependió del encuentro entre espectadores y la película en una sala determinada habiendo pagado. Entonces cuando llevamos eso a otras categorías de hacer beneficio social, otro tipo de cultura, arte, etc. Tenemos que saber que estamos topando con un oficio que es un puro negocio y así surge y es esencialmente un negocio. Y se desarrolla así. Lo único que se produce después, ponemos otra fecha muy rápida, 1910. Aparece más o menos, son fechas muy estimativas, porque la historia siempre baila mucho. Pero en 1910 lo que aparece es que dada la persecución que había del cine en Estados Unidos sobre todo, aparecen en 1910 una cantidad de peña, una cantidad no, unos pocos productores independientes que se van, huyen, se van a Los Ángeles para huir de la persecución que había judicial y policial de Edison y se montan lo que conocemos como Hollywood, las fábricas. Y aquí surge el modelo de fábrica. El mecanismo con los espectadores y con la población en general sigue siendo el mismo. Unos productores minoritarios que cada vez producen de forma más impresionante, porque ya ahí sí que es la fábrica de sueños y todo lo más, pero el funcionamiento de Hollywood, si ya había sido imperial los Lumière, la Paté, las primeras casas Edison, pues lo de Hollywood ya forma un parámetro, un paradigma de imagen imperial. La imagen de Hollywood es una imagen imperial porque viaja para conquistar el mundo entero. Y seguimos con la misma dinámica. En lo que insisto es en que los espectadores siguen en esa actitud mirando las cosas que le producen unos productores lejanos, generalmente. Y siempre están sentados, son metidos en una... Al principio no, pero después ya cuando comienzan a haber salas para eso, pues la actitud del espectador va a permanecer durante todo el siglo como eso, pasivo, mirando las producciones de los productores. Nos apuramos un poco más y recién cuando digo Hollywood aparece por primera vez, o por lo menos los historiadores, un poco se habla de... Aparece la primer política que es la política de estudios, la política de fábrica. El cine se hace como si fuera una fábrica. En serie, con grandes y monumentales tiranías jerárquicas, etc. Y en el 54 aparece otra política que se llama la de los autores, que es el cine de autor que conocemos. Aparecen en el 54 más o menos en el primer enunciado y aparece como una segunda política. Los espectadores siguen ahí, mirando lo mismo, siempre en la actitud pasiva, mirando la pantalla. Lo único que sucede con el cine arriba, en la parte de arriba, es que aquí se amplía un poco el espectro de productores. Y entonces aparecen los autores, que en realidad no son autores, sino los directores que reclaman su espacio. Y entonces el espectador puede ver ahora todo el cine industrial y, al parte, una cantidad de gente individualmente, porque sobre todo es un cine individual, que empieza a producir otro tipo de películas. Lo que sucede a partir de las últimas décadas, pero sobre todo en el momento en que estamos, para adelantarnos ya hasta donde vamos, es que el espectador empieza a cambiar de hábitos. Y la situación actual en que nos encontramos es que aquellos espectadores que estaban pasivos, de repente toman una cámara, de repente tienen la manera de producir propios individual, su cámara, el ordenador, el proyector, y hacen películas. Cualquiera de eso hoy lo puede hacer. Con lo cual estamos hablando de un paso que nosotros definimos un poco como que el gesto inicial del cine era lo mismo. Los Lumiere inventaron el cinematógrafo, grababan la realidad, tenían un soporte que era la película, la llevaban a un laboratorio fotográfico y de ahí proyectaban para que toda la peña fuera a ver el cine. El gesto en el siglo XXI, es decir, en el momento actual, y ya hace un tiempo atrás, pues es casi el mismo gesto, lo que pasa es que ahora son millones de personas que lo hacen. Y entonces este gesto de grabar la realidad ya no es la película solamente, que todavía se hacen películas en muchos cines, pero casi todo es digital. En vez de un laboratorio, tenemos el ordenador en casa y el proyector puede ser cualquier formato de exhibición, desde un ifón hasta una pantalla, un proyector, lo que fuera, pero estamos reproduciendo el mismo gesto que hace un siglo, solamente tenían unos 4, 5, 10, dos decenas de tipos. Y ahora, sencillamente, que ese gesto sea multiplicado por millones. Con lo cual, el sistema de producción es el que está temblando por eso. Porque es verdad que la estética de Hollywood, la estética de autor, puede tener unas formas y unas narrativas determinadas, pero es verdad que cualquiera hoy agarra su vídeo, lo sube a YouTube, y eso no se considera cine, pero en realidad, esencialmente es cine, porque es lo mismo que hicieron los numiérnos. Y entonces, esa es un poco la situación actual. Y lo que se produce es que, y esto ustedes lo pueden ver en la prensa, en todos los lados, es que se ha desplazado el espectador de sala hacia un lado, cada vez son más minoritarios, la industria se queja, y que este nuevo espectador, como categoría, digo, productor, está enviando imagen hacia arriba y contaminando toda la producción industrial y autoral. Y la de, y sobre todo, los grandes medios, ¿no? Es decir, entonces la imagen ahora empieza a ser producida desde abajo hacia arriba, cosa que nunca había ocurrido en el cine prácticamente, ¿no? El vídeo había dado alguna posibilidad, pero ahora que todo el sistema de producción, producción, procesamiento y exhibición esté en manos de la gente por cientos de miles, pues esta es la primera vez que se produce, ¿no? Y entonces, por resumir y ubicar un poco nuestro trabajo, nosotros hablamos de que estamos en un momento en donde eso se hace, pero de forma individual, cada uno con su ordenador. Y nosotros estamos un poco enunciando a nivel teórico que así como existieron las dos políticas ya más o menos de base, ¿no? La política de estudios, la política de fábrica, la política de los autores, la política de los directores, el cine de autor, pues lo que está emergiendo o lo que haría falta justamente es una política de la colectividad, es decir, que esta emergencia de productores anónimos empieza a tener alguna cabida y empieza a tener planes a nivel de planteamientos institucionales, culturales, educativos sobre todo, porque esto es una realidad. Después a lo mejor Susana nos habla de algunas cifras y cosas así de lo que está sucediendo realmente en el video hoy y es alucinante, es decir, el hecho de que cualquier video en YouTube pueda tener millones de personas no lo consigue nadie en el cine prácticamente, a no ser con una campaña publicitaria brutal, es decir, con una cantidad de capital. Bueno, me he pasado como muy rápidamente, pero en esta política de la colectividad es donde ubicamos nosotros este trabajo en donde muy discretamente y humildemente estamos empezando a hacer cine con gente cualquiera de esa manera, sabiendo que cualquiera puede producir, debatiendo los temas en colectivo porque siempre la producción es muy individual porque es muy individualista, porque las cámaras nos las venden como consumo individual y para nosotros hay un desafío de emergencia de que no sabemos qué va a pasar con el cine, nadie tiene ni puta idea de lo que va a pasar con el cine en cuanto a su desarrollo y puede ser descomunal realmente lo que pase y creemos que es un buen asunto empezar a pensar realmente en que la gente cualquiera ya es productora, ya no es espectadora pasiva, aunque uno vaya a una sala y disfrute y todo lo demás y que eso necesita una reeducación bastante de base, y ahí es donde decía yo de ubicar el tema educativo en el sentido de que si nosotros que somos educadores o educadoras y estamos en el caso audiovisual, hablando audiovisual o produciendo audiovisual y no tenemos ni idea de lo que va a pasar, de qué mundo le vamos a hablar a las nuevas generaciones, de qué mundo audiovisual, entonces a mí me parece que ahí hay un desafío de empezar a pensar el cine con ellos y ya no es pensar el cine sino hacerlo, tengan 10 años, 15, 20 o lo que sea y ahí es donde ubicamos un poco nuestro trabajo de las dos experiencias que hemos tenido y que estamos teniendo en los institutos y con otra gente de empezar a pensar el cine y hacer el cine con la gente aunque sean con las cámaras domésticas y todo lo demás que no hay ningún problema el cine se hizo con cámaras muy domésticas desde los 60 quizás desde antes incluso entonces esa es un poco la ubicación muy rápidamente de nuestro trabajo de por qué hacemos esto el tema de la política de la colectividad es decir vamos a hacer juntos el cine y no vamos a esperar que nos lo venga a traer Coppola o Venders o no sé quién o Amenábal que ellos hagan sus cosas pero que la producción de imaginario ya está en condiciones tecnológicas de que lo produzca la misma gente y ese es un cambio para el guimático muy grande que ni siquiera podemos intuir hacia dónde puede ir estábamos invitados porque habíamos hecho dos experiencias con chavales chavalas de institutos una experiencia en unies en humanes que la intermediación con el profesorado fue simplemente que teníamos un amigo que nos digamos se dio a su alumnado entonces en Cines y Autora hay una cuestión que además estaba revisando unas notas que me tomé cuando os vi cuando vinieron situaciones aquí a Las Lindes y había un punto muy parecido en una de las experiencias que contaba situaciones que es como que digamos tenemos un acto extremo de decir qué es lo que hacemos con los chavales lo que hacemos es cine punto entonces decimos vamos a hacer una peli juntos ya está entonces todo lo demás se reinventa a partir de ahí o sea ahí había una reflexión que hacían situaciones como como estaban educando ellos a los chavales o sea como estaban trabajando en educar a unos chavales de barrio y entonces desde la ruptura de lo militante de la idea de enseñar entonces decían no somos iguales pero hay una igualación o sea nosotros cuando fuimos a los chavales humanos y les dijimos vamos a hacer una peli juntos lo que les dijimos es vamos a hacer una peli juntos y a partir de ahí todo el mundo se calla y entonces todo el mundo tiene que ponerse a hablar y hacer un acuerdo sobre qué peli va a hacer cómo la va a hacer y todo eso es un común o sea es el común el que produce en colectividad o sea la apuesta fuerte de cine sin autor es la producción en común nosotros nos llamamos dispositivo autor los chavales son los chavales pero claro cuando el mundo se calla pues al final todos somos de todos es verdad que lo que eres más pronto o más tarde emerge pero emerge cuando la colectividad lo necesita o sea de repente la colectividad pues se entera de que pues yo escribo pues ellos graban pues de repente conviene preguntarle a alguien que grava porque quieres que una escena salga de determinada forma que grabe mejor o peor etcétera bueno en el caso de Tetuán hay una experiencia que lleva un año y queda otro en un centro de adultos el cepa de Tetuán y ahí la deriva que tomó la cuestión fue bastante distinta yo es que creo que hubiera sido interesante no sé si habéis que a lo mejor ver alguno de los pedazos de las películas que hemos hecho porque no las habéis podido ver ni estaban a disposición ni nada de esto y por replicaros un poco en la de Tetuán en el caso de la de Tetuán lo que sucedió fue que ahí sí que nos llama el claustro nos cede en un espacio que además está digamos en currículum porque es parte de tecnología pero es verdad que ha sido un claustro que ha dejado hacer absolutamente y después de un año ahora estamos en el proceso en el que de repente quiere el profesorado también involucrarse en la cuestión y de todas maneras quizás son cosas que podemos entrar luego también en el debate porque podría ser bueno pero por ubicar la pieza en el caso de cepa de Tetuán lo que sucede es que desde el primer momento el grupo quiere hacer función en el caso de Humanes el asunto de lo que íbamos a hacer y de que estábamos entre el documental y la ficción y así se fue resolviendo colectivamente sin demasiado conflicto o sea la propia deriva de seguir haciendo juntos la película nos fue llevando en el caso de Tetuán ha sido una experiencia que llamamos de guión audiovisual porque casi hemos pensado un guión audiovisual o sea hemos estado imaginando una ficción que previsiblemente si todo sigue se grabaría este año con el mismo grupo de chavales y bueno no sé yo creo que podemos poner algún trozo es simplemente el proceso de una escena como se hace en colectivo y y y como como corrigen y como hacen la ficción a ver que les parece esta es la de cepa este es un instituto de adultos una población más o menos de 15 15 chavales la mayoría de todos la mayoría de ellos son extranjeros inmigrantes y bueno ahí los van a conocer un poco este documento dura una hora y es el resumen más o menos de todo el año pasado es una ellos hicieron una ficción en cuatro partes donde muy rápidamente se pensaron una pareja que se conoce en una disco y que rápidamente se convierten en novios y resulta que él después termina siendo maltratador drogadicto etcétera y tiene muchos problemas etcétera y aquí otra una escena es en ese disco donde se conocen a un marroquino lo dejan entrar y después ocurre lo que ocurre ahí está aquí no dejan entrar no dejan entrar yo sí puedo ir ahora tengo el marzo el marzo el marzo el marzo Se me ha quedado en casa, se me ha quedado un morrero entero. ¿No me dejarías pasar? Me he venido muchas veces aquí. Pues... por ser guapa yo creo que te voy a dejar pasar. ¿Sí? Sí. Pero no se puede fumar dentro. Vale, yo salgo. Luego sales, vas a fumar un cigarro y ya vamos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Adiós. 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 El que va a pegar llama a este y le dice, oye, vamos a vivir al portero, que ese me la tiene, se la tengo jurada. Cualquier cosa. ¿Quieres una introducción? Sí, de explicarle un día anterior o la misma noche, explicarle que van a pelear y tal cosa. Ahí ya lo han visto. El plano muestra que ya lo han visto, ¿no? No, no estamos haciendo eso. Ahí lo pelearon sobre cómo va a ser. La Lidia vale, la Leire también, la gente no lo ha imaginado, la de la Gris igual. Aquí. Ahí sí. Porque mira la cara que tiene, la Lidia, la L, ¿eh? Estás hablando de la pelea y no está ni mirándola, ¿sabes? Yo veo una pelea y yo no me quedo todita así en fila, ¿sabes? Mínimo vamos como que escondiéndonos, y tía, tía, y va una, déjame ver a mí, déjame ver a mí. Que tengan curiosidad, ¿sabes? Que tengan curiosidad esa vez, y luego dice una, ay, yo creo que sé quién es, es el portero, y yo creo que... Pero eso más o menos está, ¿cuál es lo que falta? Le falta la motivación. Ya, es como si te asustás, es que yo veo una pelea y no hago eso. ¿Qué es lo que hay que hacer en una pelea? Pues que me metes a la pelea y no me metes a la pelea. Que tienes curiosidad por verlo, ¿quieres verlo? Claro, lo ves y te acercas más, yo no me quedo ahí, yo es que me acerco, yo creo que es que me pongo a la... Si se pelea, ¿qué pasa después con los agresores y el chico? Pues que lo que ha dicho ella, que venga el otro, y como conoce al portero, pues que te sale una navaja o algo, yo qué sé. Oye, pero no es yo qué sé, porque estamos haciendo la película, tenemos que saber. ¿Quién sale una navaja? Claro. ¿Quién? El Danny Ray. O unas botellas o algo, tío. Ya, pero es una botella para estampar la... Es el que dañe, 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 es el que dañe. El punto es que Daniel entra en acción porque se cruzan con ellas y se va a meter en la pelea. Que salgan ellos corriendo, ya está. O se ha vuelto corriendo y vosotros os vais corriendo, yo qué sé, sabes, en mi vida. No, pero el yo qué sé no cabe porque somos los dueños de la película. ¿Se identifican a los agresores o no? No. Porque eso cambia, ¿eh? Sí, sí, porque hemos grabado... No, porque eso es una intriga. No, mira. ¿Sabes lo que decís? ¿Sabes lo que decís? No, escucha. Hemos grabado que ellos dos hablaban y que él hablaba con los dos chavales. Pero ahora dicen que no, que él sale corriendo y que no la tiene el otro día. Que yo la tengo. Escúchala, se me lo muevo. Escúchala. A él sí le reconocen y a mí no me reconocen. ¿A el que le están pegando, sí? No, no. Al rifi. Al rifi, al que va conmigo a pegarle. ¿A el cuqui? Ahí sí. Hostia, no tengo papel. Papel. ¿Tenís papel? Ahí tiene el cuqui. Vale, Keko. No, Keko. Keko, porque... Que a él sí le ven. Y yo cuando le veo a él llegar, le digo al otro, vámonos, vámonos o no sé qué. Mentira. Y a ti no te ven. A mí no me ven y a él sí. No, porque así queda la pica de intriga. Por eso, a él sí le están buscando. A él cuando le vean, luego ya armaremos el conflicto ese, ¿sabes? Ya lo arreglaremos. Pero de momento a él, porque a mí me conocen, ¿sabes? No, porque así queda la pica de intriga. Claro. Oye. Joder, ¿qué pasa? Que sí, yo te la amo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué tira, qué tira, qué tira! ¿Qué pasa? Mira que huella. Mira qué fuerte. Que le están matando tú. Tira, ¿qué hacemos? Tenemos que llamar a la policía. Que no, que déjate de rollo, déjate de rollo. Tenemos que llamar a la policía. Venga, vámonos, vale, sí, pobre. De algún modo se supone que todo el proceso siempre va ligado al tiempo natural de las personas. Entonces todos los rodajes siempre están organizados en función de los tiempos reales que tiene la gente. Por eso los procesos son tan largos, varían tanto, mucha gente sale, otros entran, pero eso no es como un problema a la hora de transformar a los personajes, como pasa en estas películas también, de película colectiva que cada uno hace un plano y luego se juntan y se está hablando de la realidad de los mismos personajes, pero son todo el rato diferentes. Nadie pierde el hilo en realidad, pues aquí de alguna manera también pasa algo parecido y como ves todo el rato el material audiovisual es intervenido constantemente. O sea, básicamente es como una intervención constante del material por parte de los nuevos que llegan, de los que han estado y ahora dicen que ellos ya no me gusta cómo salían ahí y lo quieren quitar y si nosotros quieren pues se quita. Entonces en realidad como que todo el trabajo está más en la parte del proceso que del resultado de la peli final. La otra película se llama ¿De qué? Porque la gran pregunta era como ¿De qué va esta peli? Y si la veis entera vais a ver como al final casi parece que todo el argumento del guionado visual es todas las cuestiones que surgen de decir qué peli vamos a hacer y por qué y para qué la queremos hacer. Y por aquí no mola y la primera escena que se hizo fue ficción porque ellos dijeron que debemos hacer una escena de acción, ¿no? Un atropello. Entonces todo empezó con un atropello y luego el atropello queda en la nada porque luego empiezan a meterse en sus propias vidas, en sus problemas, en las cosas que les preocupan de verdad y el atropello al final fue la excusa para empezar a tirar del hilo. Si me apetecía que comentarais un poco cómo aparece siempre como dos líneas de tensión un grupo o una persona con un cierto nivel de capacidad de movilizar a parte del grupo o de expresarse así con cierta rotundidad que quiere llevar todo el rato la producción a un intento de simularlo de una producción de la política de fábrica, digamos, mientras otra gente entra más libremente en una dinámica de no sé, aquí lo que estamos es haciendo juntos, ¿no? Entonces da igual que tenemos a ese nivel de similitud con respecto al producto de ficción que tenemos en la cabeza lo que importa es otra cosa, es que estamos haciendo y estamos estando, digamos. Entonces eso es curioso que en dos ámbitos bastante distintos, por otro lado, porque aunque son ámbitos educativos o provienen los dos de ámbitos educativos, sí que se perciben bastantes diferencias, por lo menos a nosotros sí nos parecían dos grupos de jóvenes muy distintos, esa dinámica se repite en ambos. Y quizá la sensación que tenía yo viéndolo es que el hecho de que al final en el centro de adultos se esté yendo más claramente hacia la ficción, ¿tiene eso que ve, en vuestra opinión, con el marco educativo más férreo que en el otro lado se diluye porque llega a desvincularse el proyecto de lo que es el espacio educativo y se convierte en una reunión libremente aceptada por parte de todo el grupo o no lo veis ligado de ninguna manera? Bueno, porque el grupo determina a estos programas en rollo de la ficción, no quieren ver nada desde el otro, o sí lo van viendo porque se los pasamos, pero como que ellos entienden que la película es la parte de ficción que queda sin todo lo que se llama making of en el cine. Es curioso porque, por lo que decís en uno de los textos que nos visteis para poner como vínculo para la sesión de hoy, en el caso del centro de adultos sí que hicisteis una introducción donde os posicionabais, digamos, ideológicamente con respecto a la producción del cine y que vosotros estabais interesados en hacer un cine no capitalista. Sí, de todas formas siempre la cuestión con la teoría y la práctica nos resulta muy cómico porque lo tenemos súper claro y lo exponemos y todo más. Y, por ejemplo, el día que planteamos la primera vez todo el tema del cine capitalista, preguntamos, digo, ¿ustedes qué entienden por cine colectivo? Pues el cine que hacemos entre todos, claro, y ya está, que todos podemos montar, lo entendieron enseguida. Y entonces nosotros íbamos preparados con un discurso. Entonces siempre la práctica es como muy sorpresiva, pero incluso a niveles estéticos y narrativos a nosotros nos ha sorprendido mucho en las dos experiencias que llegan a un nivel de precisión muy grande cuando se trata de ver las imágenes. Lo que vimos hoy, por ejemplo, estaban en un momento discerniendo entre las tres chicas que miran el accidente, estaban decidiendo cuál de todas era más creíble. Que esos son niveles que un montador generalmente, al que llega porque es montador, pero ellos, como que lo colectivo también funciona de otra manera que permite, de repente, empezar a opinar de cine aunque no sepas nada de cine. Y para los profesionales eso siempre es un poco complicado, pero, por ejemplo, cuando estrenamos es de que en Media Lab había gente que era crítica de San Sebastián, porque venieron por la universidad por conocidos y eso, y uno de ellos, Roberto Cueto, le decía que ustedes nunca hicieron nada de audiovisual porque decía que lo que se estaban planteando en la película eran los temas del cine contemporáneo actual que se están planteando en otros sitios como academias. Entonces, para nosotros ha sido un aprendizaje de decirle, a la gente si la pones a discutir de cine, no si le empiezas a enseñar el premiere o el final cut y así se hace el guión y así se hace el montador. Es decir, si vas con esa sabiduría a imponerla, pero si los dejas participar en una película, como suele ser una película, que es en colectivo generalmente, pues la peña empieza a opinar cosas muy precisas. A nosotros, nosotros dábamos por válidas, en esta de CEPA, dábamos por válidas escenas, pero nos parecían que estaban bien. Y ellos cuando la vieron, dijeron categóricamente, eso no se lo cree nadie. Y nosotros, desde el punto de vista cinematográfico, dijimos, muy bien, ¿eh? Y ellos decían que no, que así no se habla. Y eso lo decían muchas veces, desmontando un poco incluso la visión que nosotros, como autores, podríamos haber hecho sobre ellos. Nosotros podríamos haber montado una película y lo hubiéramos hecho así. Y ellos cuando lo ven, dicen, así no se habla. Yo no vengo y te invito a una fiesta y vos vienes y no sé qué. Y eso nos ha pasado muchas veces. Entonces, ahí hay toda una zona, que decimos, una zona límite entre los que creemos que sabemos de cine o sabemos de cine, pero lo queremos imponer y lo que la gente puede llegar a discernir sobre la imagen. Porque además estamos muy cultivados ya con la imagen. Y sobre todo a la hora de fomentar la producción. Estos chavales opinan porque uno los deja. Si no, si yo fuera un autor que voy y no sé qué y fuéramos como equipo y no los dejamos hablar, pues ellos dirían, ah, qué bien que quedó y ya está. Y sería así. Pero cuando se suelta, se crea el vacío, que decimos, el vacío de autoridad. Aquí no hay director, así que es lo que yo les repito. Bueno, la película la estamos haciendo nosotros. Así que no es, a lo mejor pasa que hay un cuchillo. No, a lo mejor no. Hay un cuchillo o no hay un cuchillo. Entonces, es decisión permanente. Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo este da muchas sorpresas por eso. Porque yo creo que la gente puede discernir perfectamente lo que un montador, si le das la posibilidad. No quiere decir que pueda montar una película a nivel técnico. Porque si no maneja los programas de montaje, no. Pero no tiene nada que ver. Muchas veces los directores trabajan con su montador y opinan y le dicen, cortame aquí, cortame allá. Entonces, nosotros lo que hacemos es trasladar lo que es la autoridad hacia los protagonistas para que ellos opinen sobre nuestro trabajo. Y hacemos un poco esa labor que muchas veces hace la dirección que es ordena, ¿no? El montador lo ordena, el fotógrafo lo ordena. Nosotros le dejamos a ellos que ordenen. Esto no, esto así no, esto así sí. Y entonces invertimos un poco y el cine, el equipo técnico es un servicio. Esa es un poco la mecanica. Es como ponerse al servicio de aquellos que no tienen la capacidad de producción para cibar cine, ofrecer tu conocimiento en ese ámbito para permitirles que ellos puedan crear sus propias imágenes. Es un servicio, la verdad es que es un servicio hasta aquí. Sí, es un servicio, el cine te dio un servicio. Y ahora eso es como, a ver, ¿cuándo te viene bien? Pues mira, es que esta tarde sí, pero mañana no. Pues hasta dentro de un mes nada, pero tengo que ir menos en el mismo. Entonces todo es un proceso muy largo y que requiere mucha paciencia por todos los datos. Gracias.